¡Música! Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Filmoteca. ¿Qué dice, Manes? Muy bien. Hoy tenemos un programa raro, con el cual vamos a terminar esta semana dedicada al General Perón. Bueno, raro porque este es un programa en el que siempre hemos trabajado con materiales fílmicos y las dos cosas que vamos a ver hoy son rarísimas y han sido rescatadas de video, lo cual es bastante extraño, pero que, bueno, se emparenta con lo que decimos constantemente en este programa, la necesidad de la preservación audiovisual en Argentina, ¿no? Es decir, hay que imaginarse que si la restauración y la preservación de material en fílmico está completamente descuidada porque no existe una Cinemateca Nacional, cuánto peor está la situación del material que viene de video, que procede de video, cuánto material que se grabó en video y que luego se borró se ha perdido para siempre. Aparte, el video se conserva menos que el fílmico. Exactamente. Es mucho, mucho más frágil y en el material que vamos a ver primero, esta fragilidad está en evidencia, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale esto, Manes? Esto fue salvado de la destrucción por un coleccionista anónimo que nos lo hizo llegar. Sale de un formato de video que no se usa más que se llama Cuadruplex, que es esto que tenemos acá. Esto es un Cuadruplex muy chiquito, esto debe durar muy pocos minutos. Supongo que lo que vamos a pasar ahora sería por lo menos uno o dos rollos así. O sea, almacenar estas cosas, el resultado de los canales se ve que bastante molesto, por lo cual los tiraron generalmente a la basura todos. Pero por suerte alguien lo copió antes de que se tirara y no llegó. El material es una entrevista hecha con Perón inmediatamente antes de asumir su tercera presidencia, después de haber sido electo por tercera vez. Es una entrevista que realizan un trío de periodistas muy importante. Están allí presentes Timerman como periodista invitado y también están Sergio Villarruel y Roberto Maidana. Entre los tres dialogan con Perón, como dicen ellos mismos, sin tener un texto previo en relación con las preguntas que le van a hacer. Es un diálogo abierto, un diálogo franco. Con un Perón muy distendido. Con un Perón absolutamente distendido y analizan poco a poco la situación política del país en 1973. Perón no elude ninguno de los temas que se le plantean. Y entiendo que esta entrevista ha tenido escasa o nula circulación pública desde que se emitió en 1973. Vamos a ver entonces, completa esta entrevista hecha con el general Perón por Timerman, Maidana y Villarruel. En este clima de diálogo vamos a iniciar esta conversación con el teniente general Juan Domingo Perón. Y por ser Timerman nuestro invitado, le concedemos la primera pregunta. Muy bien. Voy a retomar algo de lo que dijo Villarruel, en el sentido de que el 23 de septiembre se va a decidir el futuro del país. Usted sabrá, general, que hay consenso unánime en los periodistas políticos, nacionales y extranjeros, entre los comentaristas, observadores políticos, en el sentido de que el 23 de septiembre no será más que una ratificación de su tercera presidencia. Es decir, nadie duda en los medios informados que usted ganará las elecciones. De modo que ya que es así, quizás podríamos enfocar directamente el tema de cómo va a ser la Argentina cuando usted asuma la presidencia. A partir de ahí. ¿Cómo ve usted, general, su próximo gobierno? ¿Cómo ve la situación de la Argentina ante este gobierno? ¿Cómo ve usted el proceso económico, la participación de la oposición? ¿Qué ubicación ve a los diferentes sectores del país? No, realmente es un tema que sería demasiado largo poderlo explicar totalmente. Yo, en fin, trataré de dar sintéticamente algunas grandes líneas que puedan más o menos personificar en mí una cuestión que todavía está por decidirse por mucha gente que ha estado trabajando y preparando toda esta acción. Sin embargo, como yo he vivido todo el proceso de estos dos gobiernos anteriores, tengo más o menos una información suficiente como para dar más o menos una gran línea en lo político, en lo social, en lo económico, cultural, etc. Es decir, como decimos nosotros, ya no he desatado totalmente el paquete, pero algo hemos desatado y visto cuál es el contenido. Y hemos podido comenzar a trabajar, especialmente en aquello que es más urgente que era el sector económico, a trabajar armoniosamente en una planificación de conjunto. La economía vista desde el gobierno es un plan de conjunto. No pueden ser actividades ni desligadas unas de otras, ni armadas circunstanciales e irracionalmente. Ese plan ha sido puesto a cargo de la Confederación General Económica, como es lógico, y por primera vez hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. Es así que ya se han pasado al Congreso los resultados de las primeras leyes, porque indudablemente nosotros estamos en la necesidad de cambiar un sistema. Eso que llaman mucho revolución, yo le llamo cambio de sistema. Ahora, el cambio de sistema no puede ser realizado rompiendo un sistema y poniendo otro. Eso es demasiado drástico y suele resultar como remedio peor que la enfermedad. Pero no ocurre que si usted quiere tan suavemente pasar de un sistema a otro, sin romper el anterior, los que usufructuaron el anterior no quieran hacerlo tan simpáticamente. Sí, pero naturalmente el cambio de sistema ha de venir por la modificación y reestructura de todas las estructuras que han dado lugar a eso. Nuevas estructuras, es decir, no creo que el sistema se pueda cambiar, lo que se pueden cambiar son las estructuras. Las estructuras que han hecho posibles muchas desviaciones y muchas degeneraciones en todos los campos. Es decir, es cuestión más que nada de una organización y de un orden. Y eso viene a través de las estructuras. Y yo creo que la única manera de fijar realmente las estructuras es orquestando un sistema de leyes que den consolidación a una reforma. Yo no soy partidario de la revolución drástica y dura. Soy partidario de la reforma. Es decir, de llegar a una revolución a través de una reforma. Porque creo que eso es más constructivo. Yo analizo y veo naciones en el mundo que han hecho una revolución hace 56 años y que todavía rompieron todas las estructuras y que todavía no han conseguido estabilizarse a pesar de los 56 años transcurridos. Y es porque una nación no se puede construir en 56 años después de haberla destruido. Lo que yo pretendo es que no haya destrucción. Sino que haya reacomodación de todos los órdenes a través de una legislación que permita consolidar un sistema con nuevas estructuras que no den lugar a las deformaciones y degeneraciones anteriores. Pienso yo que en el país, sobre todo en el aspecto económico que es al que me estoy refiriendo, ha habido, en fin, una destrucción. Y esa destrucción ha comenzado por el Estado. Es decir, en gran parte se ha destruido al hombre, que es lo más grave que le puede pasar a un país. La destrucción del hombre suele ser definitiva en la destrucción. En nosotros se ha comenzado a destruir al hombre. A destruir su moral, que es la fuerza motriz que lo va a impulsar para las realizaciones de un futuro que todos soñamos y deseamos esplendoroso, pero que no ha de serlo sin nuestra voluntad, nuestra confianza, no está puesta definitivamente en la realización de ese destino que ambicionamos. Por eso digo yo, todo este proceso es un proceso de planificación lo más perfecto posible. Se ha comenzado en este gobierno que todavía no han podido hacer una planificación, porque una planificación es una cuestión de largo aliento. Nosotros hemos dado ya en este sentido, en los anteriores gobiernos, dos ejemplos claros que fueron los dos planes quinquenales. Pero esos planes quinquenales no se empezaron a aplicar el primer mes de gobierno, como algunos pretenden. ¿Por qué? Y porque no habiendo conocido el detalle de lo que está sucediendo en el país, que es necesario conocerlo, haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre eso es una cosa que no se puede hacer en dos meses o en tres meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando hace varios años ya y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a la de los anteriores. Es decir, se puede armar un plan quinquenal cuando se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual es anormal para la República Argentina. En que todas las formas económicas han sido trastrocadas por maniobras de especulación. Y eso no es la economía. Es decir que nosotros hablamos en el país de un tipo de delincuencia generalizada, que lo vemos en los estamentos inferiores, por unos cuantos pobres chicos necesitados que salen a asaltar en la calle o que se dedican a secuestrar gente, etc. Esa es la delincuencia infantil y juvenil que se está... ¿Por qué? Y porque arriba, en el alto estamento, hay otra delincuencia que es mucho más grande que la que da igual ejemplo. Pero tenga en cuenta que usted tiene que dar en un gobierno seguridad a los dos estamentos. Porque la gente está más asustada de un secuestro que de alguien que roba 100 millones de dólares al mes. Sí, 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 claro. Pero que es mucho más peligroso los 100 millones de dólares que... Pero con las dos cosas hay que terminar. Y hay que terminar a través de estructuras que no permitan que tales delincuencias puedan proliferar. Por eso se me permite, general, una vez que se consoliden esas estructuras, para hacer un término que está muy en boda, ¿cuál es el modelo del país que usted propone? ¿Qué veremos a esa Argentina? No se puede decir en este momento, y con tres años de gobierno por delante, tres años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia. Y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes, cuando terminó la guerra mundial, y ahí tiene los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos. Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. A ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un recto, y tal. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron en una situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi diez años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. A través de sus palabras, daría la impresión que usted piensa en ese gobierno de emergencia, no de un gobierno de coalición nacional porque no se adapta un poco a nuestras costumbres, pero a un gobierno de unión nacional. Exacto. ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias. Pero toda es gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad. Que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional tendrá a su presidente de la república porque esa es la constitución y el puesto de presidente de la república no es delegable de acuerdo a la constitución. Pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Eso debe hacer generar un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre. Sí. Porque los Consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia desde los Consejos Saúlicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los Consejos de Reinos, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media y que todavía funcionan en toda Europa. Y después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron también cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos, en mi concepto, un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. El Consejo de Estado controla la economía en Francia. Pero esas son, diremos, excresencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes de los partidos políticos puedan coparticipar el poder ejecutivo con el gobierno. Es decir, con el presidente de la nación que es por la constitución el encargado del poder ejecutivo. Es el poder ejecutivo. Dice la constitución, un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Claro, yo no quiero entrar en el detalle de discutir... No es que tampoco podríamos, podría decirlo yo, porque eso dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque ¿sabe lo que ocurre, general? Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. Será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un consejo de Estado con el concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes que piensan en una vida política inmediata. Es que no deben de estar en eso, deben de estar en su función, que es legislativa. Claro. En cambio, este no, este es ejecutivo. Pero si nosotros hicimos... Cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida. ¿Pero y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir y si terminará por decir, bueno, que se haga una ley y se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, miremos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte... Exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar. No hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular. Después de muchos años de gobiernos que no han sido populares. Y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Así es. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador, que consolide eso. El gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo debe de estar todas las fuerzas políticas decididas y en acuerdo. Ahora, claro, las circunstancias que enfrenta en este momento el país con respecto a la relación entre las distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46 y el 55. Sí, sí, sí. Claro. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad, son sus amigos. Mis amigos, exacto. Ahora bien, General, yo quiero referir concretamente a la primera parte de su definición en torno a los planes de cambio de estructuras. Usted lo ha dicho que usted es partidario de una reforma y no de una revolución. En su último mensaje en el Congreso usted dijo, calificó la evolución de los tiempos en el mundo, habló del medioevo del sistema feudal, en la época de las nacionalidades con el sistema neoliberal y dijo, haciendo una comparación muy acertada, que esta época, la del continentalismo, en la era del jet, difícilmente llegue al año 2000. Es decir, que la velocidad permanentemente a medida que avanzan los tiempos se va acelerando. Ahora bien, partiendo de esa definición suya y partiendo de la advertencia que usted hizo de que no se puede llegar tarde, ¿usted cree que la adecuación de Argentina en este momento a esta época que vivimos del continentalismo puede lograrse en tiempo aplicando la filosofía que usted anticipó ya de todo en su medida y armoniosamente? Sí, sí, porque casualmente es coincidente con todo eso que hemos venido sosteniendo hace 30 años nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una evolución que es profunda y que nosotros la percibimos por lo que sale a la superficie como consecuencia de esa evolución que no obedece a nuestra voluntad. No es el hombre el que hace evolucionar a la humanidad desgraciadamente, sino son un sinnúmero de determinismos y fatalismos históricos que van haciendo eso. Nosotros, los hombres, apenas podemos construir un sistema periférico para colocar sobre esa evolución y poder cabalgar en ella. Esa es consecuencia de ese hecho es el sistema. El sistema nuestro, el sistema diremos que cambia con la evolución y este sistema para el medioevo va determinándose en todo con formas sociales. o de justicia social, llámele socialismo y nosotros le llamamos justicialismo. Pero es todo un sistema que ya en Europa está en general desde Rusia internacional y dogmático hasta Dinamarca que son monarquías socialistas. Ya el sistema está en ejecución en todas esas partes. No hay lugar en el mundo todo Medio Oriente son repúblicas socialistas. Toda el África se está estructurando sobre repúblicas socialistas menos algunas que todavía resisten y que están con la oposición de todos por cuestiones raciales o por cuestiones equis. Ahora, en Estados Unidos hay mucha gente que ya piensa en esa necesidad y eso que es el baluarte del demoliberalismo que todavía queda en el mundo. Sin embargo, hay grandes fuerzas que están luchando por esto, sobre todo la juventud. Ahora, nosotros, si esto mismo lo hemos venido diciendo hace muchos años, porque hemos explicado también por qué es el cambio. el sistema demoliberal capitalista que funcionó durante el siglo XIX y XX es indudable que fue un sistema que a la ciencia y a la técnica avanzó más que en los diez siglos precedentes. Pero no podemos tampoco ignorar que todo ese inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos o no. los pueblos a través de esa misma técnica y ciencia profundamente evolucionada se fueron esclareciendo. Hoy un paisano metido en la selva está con su transistor escuchando lo que pasa en el mundo entero y eso ha ido esclareciendo a los pueblos. Hoy los pueblos esclarecidos no aceptan el sacrificio y si usted le impone el sacrificio se revelan. Es necesario conformar un nuevo sistema donde sea un esfuerzo mancomunado y donde la intensidad del esfuerzo y la capacidad para realizarlo esté justamente compensado. Lo que me asombra o me en fin me produce necesidad de preguntarle al menos es su tan ilimitada confianza en que este sistema que parece tan lógico a través del análisis de la historia de la realidad contemporánea de las experiencias que vemos en todo el mundo como usted dice de la tecnología y del desarrollo tecnológico que este sistema que usted promoverá desde su gobierno y que considera lógico necesario e imprescindible para el país su optimismo respecto a la participación de los demás partidos de los demás políticos y usted revela como una especie de confianza ilimitada en que el estado de emergencia así como la voz de la historia impondrá que los dirigentes políticos argentinos reaccionen y admitan algo que no se admitió nunca en este país usted recuerda que en este país algún día alguna vez hubo un concepto tan drástico de la unión nacional para gobernar por lo menos en este siglo no, no hay duda pero algún día tendrá que llegar y ese concepto no se ha producido en este país por falta de cultura política uno ve en Europa estos mismos fenómenos como se resuelven de otra manera totalmente diferente algunos dicen que suerte tiene Francia siempre le aparece el hombre que lo salva no es suerte es cultura política este es un país politizado pero sin cultura política nosotros tenemos que trabajar claro que para adquirir de cultura política el primer paso es politizarse en un país despolitizado la cultura política no es accesible es decir politizarlo y dentro de esa politización ahora tenemos que trabajar intensamente para llevar a una cultura política que nos dé esa posibilidad por otra parte este sistema es un sistema de emergencia que dura muy poco tiempo y en el que ya la mayor parte de los dirigentes políticos con quienes están de acuerdo porque esto claro estas cosas no hay que hacerlas al día siguiente hay que hacerlas el día antes yo quisiera tomando la anterior pregunta de Villaruel que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo usted tiene una frase que ha sido reiterada en el sentido de que el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones ¿cómo enfoca ese problema? bueno yo creo de esto nosotros tenemos un ejemplo y vea decía Napoleón los ejemplos suelen explicarlo todo en Europa en 1958 se hace el tratado de Roma al tratado de Roma concurren los seis países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra y establecen una comunidad económica europea estableciendo dos grandes vallas de seguridad con el Euratón y con el pacto del carbón es decir gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad que es la carencia de materia prima y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima fundamental para ello esa comunidad económica se forma de afuera un país ya diremos semi imperialista porque Inglaterra después de Churchill terminó con su imperio que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill ese servía de instrumento a otro imperialismo que lo alentaba y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la asociación de libre comercio es decir asociación europea de libre comercio a esto le contestó la comunidad económica europea con el mercado común europeo cerró la frontera ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado porque ya otros países no compran manufacturas quieren fábricas ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar entonces ¿qué es lo que ocurre? ese país comienza en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado pero al hacer eso la esterlina que iba prendida a esa caída empezó a caer también el esclavo exacto le dieron dos mil millones de dólares para apuntalar la libre se apuntaló pero se apuntaló por un tiempo cuando pidieron la segunda ya no era posible tanto entonces ¿qué es lo que pasó? los señores sacaron el sombrero se fueron al mercado común y dijeron no queremos saber nada del otro queremos ser del mercado común piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano ese país a que usted se refiere que está en un boom industrial muy grande a dónde va a colocar su producción que actualmente la está colocando casi toda en latinoamérica claro es decir el esquema del subimperialismo el imperialismo natural al final se sacará del sombrero y vendrán a pedir esta nuestra factura la cuenta deudada natural estamos como partiendo un poco tarde general sin embargo debido a hechos anteriores por supuesto bueno no esas cuestiones que se han producido no tienen ninguna importancia para mí no tienen ninguna importancia si nosotros desde ahora procedemos bien estamos un poco en retardo estamos un poco en retardo porque en fin no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena somos un país sumamente rico mucho más rico de lo que muchos se imaginan que ya en 1910 Puey Carré cuando nos visitó dijo lo definitivo es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por un delo no han conseguido sigue flotando ¿sabes? esto define un poco el pensamiento suyo general de lo que será en materia de política internacional su gobierno a partir del 12 de octubre partiendo de este retardo que usted reconoce y que contrasta con la celeridad con que el país del que hablamos se ha movido desde el 11 de marzo hasta hoy sí, sí, sí sí, pero lo que ocurre es esto allá también todo el mundo sabía que la asociación de libre comercio y el mercado común se tiraban al alma pero con buenas maneras nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo nosotros no tenemos esto porque pelear si él quiere desarrollarse que se desarrolle que haga todo lo que quiera y bendito sea si lo consigue porque no nosotros no tenemos por estamos para oponernos a nada que sea ventajoso para ellos al contrario ayudar si es posible pero no olvidando de que en lo internacional hay a posteriori un objetivo más profundo y más importante que el de desarrollarse y poder no hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo de un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su expansión tecnológica usted cree general cuidado que hay una incógnita que es la siguiente los países de la comunidad europea encabezados básicamente por Francia Italia y Alemania habían aprovechado muy bien el plan Marshall se habían reconstruido habían reestructurado incluso habían creado ya sus sistemas políticos definitivos en los tres países y empezaron la lucha con el viejo mandante digamos así que quería usar a Inglaterra y se defendieron muy bien tenían una infraestructura tecnológica comercial etcétera incluso tuvieron audacias de comerciar con los países comunistas magnífico ahora acá en América Latina en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana descontando a Brasil que seguramente no querrá dado sus compromisos con Estados Unidos pero los otros países tienen las energías las fuerzas los capitales la técnica o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le dará los capitales necesarios y la tecnología necesaria eso es lo que está sucediendo los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mi perpejo porque ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos el mundo estaba infracapitalizado había terminado una guerra donde habían quemado los capitales toda Europa y sí lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo estaban exhaustos ahora están pipones no saben qué hacer con la plata yo le decía a un señor alemán muy importante si había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí para quién los habían construido para quién los habían hecho cuando hay veinticinco división o cuarenta y cinco divisiones en la frontera ellos están necesitando sacar sus capitales y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo no es el caso de la reconstrucción de ellos porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon algo lo reconstruyeron pero los colonizaron vino después la segunda etapa que era la liberación y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la comunidad económica europea pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso porque la Argentina presenta un cuadro y diferentes países latinoamericanos otros no sé si hay tanta garantía garantía sí pero seguridad digamos sí bueno son dos elementos que yo compulso como de gran importancia ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado crear ganado en Argelia crear ganado en Medio Oriente en África no hay caso las fuentes de proteínas están en nuestros países están en América del Sur país rico en fosfatos y yodo que es lo que carecen nosotros esos países todos con el andar del tiempo solo van a ir desarrollándose piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas no se les puede pedir pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva porque esos son los pobres ahora pero son los ricos del futuro cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda solamente de Europa es decir es un problema muy grave donde nosotros debemos yo he sido en este país industrialista fui el que puso en marcha la industrialización la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima puse en marcha eso para eso sofrene un poco la agricultura y la ganadería era otro mundo distinto al que ahora tengo ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año y tenemos posibilidades y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas y tenemos terreno para hacerlo tengo repelido de coloquen su gusto en la sociedad rural general no porque no será negocio para la sociedad rural ese será negocio para la República Argentina que es distinto si usted me permite yo quisiera hasta ahora hacer una breve síntesis porque quiero pasar a un tema que todos lo tomamos un poco con pinzas y espero que usted lo afronte totalmente pero usted ha dicho que su gobierno es la continuidad de los dos gobiernos anteriores donde se han hecho puede ser que las modificaciones la situación impone lógicamente que recién entonces usted va a poder establecer los planes definitivos aprovechando las cosas que se hayan hecho hasta ahora que considera que el país está en emergencia y es optimista en cuanto a que podrá hacer los planes es optimista en cuanto a que el país acepte el estado de emergencia y la idea de una unión nacional es optimista también en cuanto a que los políticos acepten la idea del estado de emergencia y la necesidad de que su gobierno sea de emergencia emergencia en el sentido de reconstruir las realidades evidentes que nos rodean natural al mismo tiempo es optimista en cuanto al papel de la Argentina en América Latina cree además que dada la estructura de nuestro país que nos ha dado Dios o Colón o como fuera nos permitirá ser la canasta del mundo nuevamente que hay una posibilidad de explosión de la producción agropecuaria el país está capacitado los capitales existen la tecnología existe y sin necesidad de parar la tecnología seguir adelante con el desarrollo tecnológico es decir que toda deuda externa problemas financieros inversiones se cubren con dos cosechas interesantes de la vida exacto ahora toquemos ese tema que todo el mundo le escabulle un poco la juventud ¿por qué le digo esto general? porque usted ha incorporado en el año 45 a la clase trabajadora la vida política activa la clase trabajadora no actuaba políticamente en forma activa actuaba a través de dos CGT una era radical y la otra comunista incluso me llama la atención a veces que dicen que esta CGT porque actúa en política pienso que actúa en política porque todas las CGT del mundo lo han hecho y han actuado en política claro porque tiene que tener su política porque no la va a tener luego usted ha incorporado a la mujer a la vida política argentina es indispensable y ahora ha incorporado la juventud a la vida política argentina exacto quería precisamente hablar de la juventud perfecto encantado vea nosotros en 1945 chocamos evidentemente con una juventud que no nos era favorable ya lo creo que no porque yo era uno de ellos exacto sobre todo la juventud universitaria porque estaba en otras direcciones no la juventud popularmente obrera que fue la que hizo el 17 de octubre porque aquí cuando se habla de juventud hay que hablar de todas las juventudes que hay porque las juventudes imperceptiblemente están organizadas en sectores cada sindicato tiene su sector juvenil y la Confederación General del Trabajo en el desfile que hemos visto y son todos jóvenes en su TV que viejo por casualidad había alguno eran todos jóvenes de manera que es decir que el país está comenzando a mover por lo más noble que tiene que es su futuro es la juventud indudablemente que esto ha venido con el tiempo no solamente porque Dios es grande y misericordioso sino porque el trabajo político realizado por nosotros ha comenzado a dar sus frutos ese que ayer era el privilegiado el único privilegiado hoy es el revolucionario eso se comenzó a formar en la familia es decir que los principios que nosotros destilamos políticamente malos o buenos pero que destilamos en la comunidad argentina en manos de las madres fueron siendo metidos en los niños desde que de que nacieron hasta que tenían seis años precisamente cuando se forma el subconsciente quien le saca del subconsciente a esos chicos lo que la mamá le metió durante esos seis años por eso lo ve a los chicos de cuatro o cinco años ahora en la calle si es la madre es decir el dar nosotros la intervención política que la mujer debe tener en la actualidad y en países es como nosotros infrapoblados más importante fíjese usted que nuestra población es insignificante frente a la responsabilidad que tenemos para un territorio de casi tres millones de kilómetros cuadrados yo siempre hago el ejemplo y digo es como si a un individuo le dieran el Sheraton para que viviera pero que pagara los gastos a nosotros nos está pasando lo mismo tenemos un Sheraton hay que pagar los gastos y ¿cuántos somos? veinticuatro de los cuales dos se trabajan las mujeres no trabajan acá he visto es una desorción total de la mujer de esos y eso es porque falta trabajo por otra parte también de esos descartemos los niños descartemos los viejos y quedarán siete u ocho millones que son los que cargan con todo como siempre digo descontando también los vagos que los hay ¿sabes? bueno nosotros tenemos que llegar a esa solución pero fíjese usted lo que pasó en China en China no trabajaba la mujer se morían doce millones por año de hambre hoy la mujer trabaja es decir que de los cuatrocientos millones que trabajaban que deben trabajar en China antes había doscientos que no trabajaban ahora usted va a las fábricas en China son casi todas mujeres usted va al campo y las mujeres trabajan y los hombres también es claro son setecientos cincuenta millones que trabajan todos para darse de comer allí en China la consigna es simple cada uno debe producir por lo menos lo que consume ¿qué pasaría acá, no? Argentina si damos a ley ¿eh? pero volvemos pero tenemos que poner a trabajar a la mujer general la función que le atribuye usted hoy 1973 Argentina a esa juventud a ese muchacho que tiene diecisiete veinte años hoy hace cinco años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud y le dije vean muchachos yo he analizado profundamente la situación de ustedes ustedes están en el movimiento peronista eran todos del movimiento peronista pero están en el partido político peronista partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir ¿por qué ustedes no se organizan en una diremos en una forma distinta creando una generación de emergencia porque yo ya tenía la idea desde entonces y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud y se reúnen y es decir la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla porque para mí en estos años que han pasado últimos especialmente la generación intermedia se ha destruido por lo menos se ha frustrado cuidado no contaminemos la otra que viene que es la juventud y que debe en este momento desprenderse de donde está y conectarse a la generación anterior que también hizo salteando eso esa esa utilizando naturalmente todo lo que sea utilizable de esa generación no hay por qué pero no es muy fructífera en ese sentido y los muchachos son los que han de realizar con es decir no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia el trasvasamiento generacional de la nación argentina del país piense como piense sienta como sienta el muchacho que no hay que cortarle las alas hay que darle alas ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas es decir que la juventud en este momento juega un papel de reserva para una estrategia inmediata es claro y que hay que irlo utilizando claro que los muchachos se han exacerbado un poco por eso que decía Chuan Lai la juventud es maravillosa pero no hay que decírselo Dios me libre si se lo decimos todos los días no, no, complementando lo que decía Villarro simplemente todavía no es el turno del cuero de la juventud de maravillosa todavía no porque el país está en un estado de destrucción no le entreguemos una cuestión destruida nosotros que algo podemos hacer entregable algo mejor que el que le entregamos hay una hemos dicho un gobierno de emergencia que durará tres años de acá tres años los muchachos tendrán ya la manija esa es una respuesta partiendo de la base importante puede repetirla general de acá tres años hay que ir haciendo pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice nadie más además tiene que ir solo en diálogo con usted todavía no he hablado con ellos porque he estado esperando una decantación natural porque tampoco quiero que se transforme en un movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles y que no se utilice el comprarse algunos chicos que pobrecitos han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir o no 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 eso hay que eliminar eso eso ya en la juventud está casi eliminado está casi eliminado falta lo que decíamos recién que usted se lo explique es natural y yo se lo voy a explicar en su momento porque usted sabrá que mucha gente joven al votar al frente el 11 de marzo votó por una revolución todos votamos por una revolución pero la revolución hay que hacerla y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días no eso es lo que yo voy a pedir una breve pausa ahora por razones técnicas en dos minutos continuamos en un momento continuamos entonces en este diálogo con el teniente general Juan Domingo Perón ¿quién no abre un poco la ventana a ver si se ventila un poco esto que hace mucho calor no gracias no como pueden ver ustedes la parada técnica ha tenido que ver con la duración del cuadro con la duración del rollo de video en donde se grababa y Perón está lo suficientemente distendido sobre todo después de que se anunció que terminó el rodaje digamos el rodaje de la entrevista como para pedir que abran la ventana que hace calor en fin una situación absolutamente cotidiana y creo que muy muy difícil de ver en todas en todas estas películas que estamos viendo de Perón hay muchas frases célebres o sea hace chistes Perón era muy citable y de hecho lo fue y lo sigue siendo vamos a ver entonces la segunda parte de este material absolutamente inédito esta entrevista con Perón realizada por Maidana Villaruel y Timerman hemos analizado en esta primera parte del programa varios temas que consideramos de gran trascendencia y usted ha dado algunas respuestas muy concretas con respecto a cómo ve usted el país hoy y cuáles serán sus objetivos a partir del 12 de octubre pero probablemente muchos de nuestros televidentes querrán que hablemos con usted de temas un poco más actuales quizá un poco más cotidianos yo le propongo por ejemplo uno para pedirle una definición usted ha hablado hace muy poco tiempo de que su movimiento también debe institucionalizarse muy gráficamente dijo que terminó la época del dedo y que ahora son las bases las que deben elegir a sus dirigentes mi pregunta concreta es esta ¿dentro de cuánto tiempo cree usted que en su movimiento los africados podrán elegir por el voto directo a sus representantes y a sus autoridades? Bueno yo comenzaré por decirle que siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional pero los hechos me han obligado a Endes de realizar una dirección política del movimiento a realizar una conducción de lucha y la conducción por antonomasia debe de ser obra de un conductor no de dos Napoleón solía decir que es mejor un mal general que dos buenos y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos una dirección no hubiera sido posible cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional nosotros comenzamos por decir bueno ahora menos que nunca no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley perseguidos y con todos los inconvenientes formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí hicimos son comandos intermedios desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento a pesar de todo no se disociara bien pero yo cuando caí empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo lo único que vence al tiempo es la organización y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización y así comenzamos ya a hacer las primeras pero sin resultado es parece difícil que un movimiento gregario con el creador de ese movimiento pueda institucionalizarse es una cosa que por lo menos no conozco muchos casos en la historia que se hayan producido cosas semejantes entonces dije yo pensando teóricamente vamos a hacer una simbiosis como se produce en botánica que se siembran dos árboles juntos y crece un tercero que tiene algo de los dos pero que no es ninguno de los dos y para ir arrimándonos a una organización realizada como digo por una simbiosis me mantuve yo y intenté de hacer los organismos no no fue posible ahora naturalmente la situación ha cambiado ahora no estamos proscriptos ni está el partido ni el movimiento fuera de la ley porque el nuestro por ser un movimiento no puede tener una estructura rígida por otra parte porque está compuesta por cuatro sectores uno es el sector realmente político donde está la rama masculina y la rama femenina que no hemos querido juntar nosotros por razones orgánicas después está la organización sindical que nosotros la hemos considerado siempre como la columna vertebral de nuestro movimiento y en realidad ha sido así los trabajadores han sido la columna vertebral que mantuvo en esta a la organización el hecho de la interrupción a propósito de la organización sindical es la organización sindical politizada o es la CGT orgánicamente la que forma parte del movimiento bueno nosotros para que cubrir ese esa especie de de tabú que hay que las organizaciones no deben intervenir en política le hemos creado un fusible que son las 62 organizaciones que se encargan de la política que ha de seguir la CGT la CGT en su trabajo específico no hace la política ellos hacen la parte gremial pero las 62 dos organizaciones es la que conduce políticamente la clase obrera organizada es porque eso es claro son formas para evitar los ataques directos etcétera porque esto es un cuento demasiado viejo nace con las organizaciones sindicales que la burguesía francesa encargada por Napoleón de organizarla le dejó el derecho de combatir por 10 centavos de aumento mientras creó simultáneamente los partidos políticos que orquestaron las leyes que le negaban todo progreso desde ahí viene el tabú de la norga pero es posible que exista una organización sindical que no tenga su propia política en ninguna parte del mundo existe claro no puede quedar al margen del proceso natural son ciudadanos como los demás con los mismos derechos ahora indudablemente que es eso que constituye el movimiento peronista debe de tener una organización pero cada rama debe de manejarse totalmente autónoma de las otras todas ligadas a un comando superior o un consejo superior que es el que dirige el movimiento pero la conducción es de las partes es decir como la lucha es de las partes estática la conducción de las partes es por los los agentes de las partes y esa es la organización que nosotros estamos ya dándole al movimiento General yo le pregunté esto porque es uno de los temas que más preocupan en este momento a la opinión pública de todos los sectores usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se refríe lo sabía si algo de eso me ha llegado por otra parte es que precisamente cuando me voy a morir ahora han esperado mucho por otra parte otro sector muy importante de opinión pública incluidos sectores importantes del justicialismo se hacen en los corrillos políticos en la mesa de café en su propia casa esta pregunta ¿y después de Perón qué? después de Perón una institución que eso venía mi pregunta anterior del movimiento una institución o una disociación que es peligrosa que es la que tenemos que evitar ahora yo creo que dada las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco yo creo que ya no hay peligro de disociación y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada o nosotros hemos hecho con una gran amplitud y una gran utilidad algunas veces me decían que como yo permitía que sí señor yo permito todo en el movimiento a nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza porque así tienen que ser los movimientos tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda nunca me olvido que cuando organizamos esto vino un día el ministro de las acciones exteriores que era un conservador el doctor Remorino conservador de Córdoba casualmente secretario de Julito Roca fíjese usted bueno me dice si yo había puesto allí a Borleng y a Bram y un montón de muchachos que venían del socialismo y me dicen pero usted está colocando todo comunistas ahí y me dice y le digo yo no se aflija Remorino es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios pero el movimiento siempre ha sido así yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlo funcionar libremente es decir constituir un cuerpo orgánico no muy ajustado a preceptos no no para que se defienda de por sí yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico si nosotros no tuviéramos autodefensas habría desaparecido el hombre ya hace años de la tierra se conserva por esas autodefensas no por los médicos ni los antibióticos pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo el institucional debe ser igual algunas veces me dice fulano es un traidor déjelo le digo yo cuídelo ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento es decir hemos dado esa por eso nuestro movimiento a pesar de todo ha subsistido a través de muchos episodios muchos hablando de otras estructuras que existen en el país también las fuerzas armadas en la argentina hay un tic que todavía no ha desaparecido lógicamente de que cada vez que ocurre un hecho importante uno dice voy a ver que piensan las fuerzas armadas entonces siempre hay un amigo coronel o o comodoro o vicealmirante etcétera etcétera ante la CGT el último viernes lógicamente más de uno dijo bueno ante esto especialmente ante la demostración de la juventud peronista vamos a ver que dicen las fuerzas armadas y bien hablemos de las fuerzas armadas como las ve usted en su propio en su próximo gobierno yo soy un general con 45 años de servicios continuados de manera que de ese oficio algo sé no mucho pero sé algo yo político soy solamente aficionado mi profesión es conductor yo me cultivé como conductor desde que empecé a estudiar es decir creo que el oficio más elevado de la de la jerga militar es la es el conductor es el vértice de la muy bien de manera que conozco perfectamente bien a las fuerzas armadas como conozco también profundamente sus deberes y sus posibilidades yo creo que a las fuerzas armadas hay que dejarlas tranquilas que trabajen en su misión específica que la tienen ahora ellos en que deben conectar con la fuerza política sí señor tienen que conectar con todas las fuerzas porque hoy la guerra es la nación en armas ya no es un ejército que sale a combatir con otro ejército hoy es un país contra otro país donde todo lo que se puede emplear se emplea en esa guerra es decir es la etapa de las naciones en armas son naciones en armas las que combaten en consecuencia los militares son un sector de esa nación en la guerra misma la guerra no es un asunto ya solo de los militares es de los políticos es de los políticos que preparan diplomáticamente la situación algunas veces las guerras se ganan a través de la diplomacia y se pierden también a través de una diplomacia cuando la diplomacia ya no da más entonces se emplea a la fuerza es decir la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios así dice Klausowicz que es el clásico de la guerra entonces nosotros tenemos que pensar que el ejército es una parte de la nación que se ocupa de ese sector de la continuación de la política por otros medios pero curiosamente en los últimos años a través de la ideología de la lucha contra el comunismo del ejército norteamericano a muchos ejércitos de Sudamérica incluso al nuestro a nuestras fuerzas armadas se los ha instruido diciéndoles que no hay peligro de guerra exterior ya que Estados Unidos cuidaba la paz en el continente que el peligro era interno y están preparadas estratégica tácticamente para una lucha interna hay que revertir eso pero natural es que ese ha sido un trabajo que yo ya lo he explicado comienza en 1956 en la primera receta ¿qué te llamas a él? exacto allí se prepara eso se prepara para tomar a través del pentágono y sus relaciones hoy se está realizando un acuerdo entre comandantes en jefe para la defensa continental en Venezuela y Perú le ha dicho no señor nosotros no estamos de acuerdo con eso es que esto hay que tener cuidado de no sacar los pies del plato esa es una incitación a que las fuerzas armadas tomen en reemplazo de las fuerzas políticas la dirección política internacional del país claro esas son cosas son cosas que no pueden es como pasa en Estados Unidos en Estados Unidos existe un grave conflicto yo se lo he oído comentar a algunos diplomáticos norteamericanos norteamericanos desde hace muchos años el departamento de estado no es el que conduce las relaciones internacionales en los Estados Unidos el pentágono ellos no están conformes con eso hay una tendencia a eso y nos quieren sacar a nosotros también hacia esa misma tendencia no es diremos lo clásico lo que debe de ser deben de trabajar unidos y de acuerdo las dos todas las fuerzas de la nación pero la misión es una para uno y otra para otros la misión de las fuerzas armadas es preparar el país para la guerra conjuntamente con las fuerzas políticas general en este momento en esta época del continentalismo como usted la define las fuerzas armadas tienen suscritos algunos compromisos que en alguna medida fueron suscritos a nivel político por ejemplo el pacto de río de janeiro del 47 la junta interamericana de defensa etc ¿cuál será la actitud entonces que a su criterio deben tener nuestras fuerzas armadas y nuestro poder político instruyendo en ese sentido frente a esa situación real? sin penetrar profundamente el asunto para mí eso es un asunto total y absolutamente inconstitucional si hemos de ajustarnos a la constitución las relaciones internacionales son resorte exclusivo del presidente de la nación argentina y nadie puede establecer pactos ni compromisos por detrás del presidente de la nación que es el jefe de la nación y el que por la constitución le corresponde total y absolutamente la conducción de las relaciones internacionales ¿es así? exacto aquí no se trata de que cumplamos el espíritu de la constitución sino la letra de la constitución para no equivocarnos en consecuencia usted considera que esos compromisos deben ya dejarse de lado denunciarse no tienen razón de ser la mitad de esos compromisos cuando yo estuve aquí de presidente no se hizo ningún compromiso y venían acá el jefe de la aviación el jefe del ejército el jefe de la marina norteamericana no señor nosotros no adquirimos compromisos de esa naturaleza la defensa continental si señor el atlántico sur nosotros vamos a defender el atlántico sur en las cotas que nos corresponden el general mercado jarrín consultado ayer a punto de viajar para Venezuela se le preguntó si él consideraba que Cuba debía estar representada en la reunión de Caracas él dijo que a su criterio debía estar representada en todas las reuniones en las que quisiera concurrir ¿qué piensa lo mismo? claro o no forma parte del continente bueno quiero decir ¿cómo se puede articular eso? porque evidentemente en la práctica va a encontrar un tropiezo inmenso ¿el qué? esa incorporación real de Cuba a ese tipo de bueno es cuestión de que terminemos de una vez con las fronteras ideológicas todos venimos declamando un catecismo que ninguno cumplimos hace años que hemos dicho se acabaron las fronteras las fronteras ideológicas en el mundo y entonces uno porque está allí y tiene un sistema que no les gusta a muchos lo arrumbamos y decimos este que está aquí no existe no se ha hecho eso con China durante un montón de años que caracterifica la mayor estupidez del mundo pensar que un país de 800 millones de habitantes no existe de eso traslado ahora Cuba y es exactamente igual no son los sistemas de aislamientos ni de castigos infantiles los que deben regir la política internacional hay cuestiones mucho más graves mucho más grandes y mucho más importantes ya que estamos con Cuba la Argentina ha ofrecido y Cuba ha aceptado créditos muy importantes que darían trabajo a una serie de sectores industriales del país en el campo de las manufacturas maquinarias automotor ferrocarriles etcétera etcétera lógicamente aparecieron los críticos de esa medida que acomodábamos plata si no teníamos especialmente al Sobrae Manrique que insiste en que hemos regalado a Cuba 1200 millones de dólares explíquenos su opinión son los primarios en todas las actividades de la vida hay los que solo ven hasta la altura de la nariz no ven más allá y hay hombres que suelen saber comerciar y otros no ellos han demostrado cuando optaron que no sabían comerciar porque el darle a un país cualquiera un crédito es lo que nos han venido haciendo a nosotros durante dos siglos ese que nos daba el crédito no ponía un centavo lo poníamos nosotros en crédito ante los bancos donde se descontaban los documentos si a nosotros no lo han hecho durante dos siglos con ventaja para los que lo hicieron ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros también en las mismas condiciones que lo hicieron ellos? no es esta gente cree que nosotros sacamos del banco de la nación 1200 millones de dólares no lo creen lo dicen nada más sí, sí bueno eso imagínese cuando se dicen esas cosas ¿qué va a decir uno? pero los que realizan estos es gente de negocios que sabe lo que es un negocio y lo está realizando al negocio general usted decía recién de eso desde que damos empezamos a estar beneficiados claro crítica sí es fácil pero que lo vean al ministro de economía que él sabe lo que hace usted decía recién que está asombrado de los ofrecimientos que se están recibiendo en este momento me imagino que se refería a posibles inversiones en préstitos no hay de todo con una botica como suponemos que hace falta capital en este momento en el país especialmente para cambiar las estructuras como usted ha dicho quisiéramos saber de dónde cree usted que va a llegar la mayor afluencia y si ya hay algo en concreto cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía nosotros tenemos que tomar los que nos convengan porque hay muchos tomaremos en el orden de la conveniencia los créditos de esas cosas que por otra parte todos esos créditos que se pueden pedir para la República Argentina no son una gran una gran obligación en cambio son en este momento una gran ayuda y se tomarán en la medida que sean más convenientes porque no todos vienen igual hasta ahora lo que se ha tomado han sido con unos intereses leoninos ahora se han bajado son los intereses más bajos del siglo lo que se están lo que se están compulsando en este momento para todos los empréstitos ¿y a qué se debe ese cambio? bueno en que la gente cree que que esto es una inversión segura porque el dinero es lo más cobarde que hay mientras ha fallado esa seguridad la gente no va querido ni a un cuando le pagaran grandes intereses es preferible ganar la mitad del interés en una operación segura que ganar el doble en una que puede perderlo todo y eso lo miran todos los comerciantes que son los que hacen esta clase de operación general puede parecer un enfoque simplista pero de todas maneras a algunos de nuestros espectadores se les ocurre a ir a decir que usted está trazando algo que parece un cuadro muy fácil de hacer ¿no se va a lesionar algún interés que reaccione muy violentamente ¿no se va a tener que enfrentar a una situación propiamente difícil y sacrificada? mira yo no he visto nunca nadie que pueda hacer una tortilla sin romper algunos huevos ¿sabes? bueno pero en esas cáscaras en esas cáscaras hay nombre concreto ¿no es cierto? sí, sí es decir hay que saber si es claro hay que tratar de hacerlo lo más pasable posible pero no todo se puede hacer a gusto de toda la gente es claro hay algunos que van a ser lesionados no en sus verdaderos y genuenos intereses sino en los excesos que esos intereses han tenido otra vez ¿se siente usted con poder y fuerza para enfrentar a esos intereses? ah sí 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 no porque la ley es poderosa sabe cuando se la hace cumplir es cuestión de hacer la legislatura correspondiente que nos tienen parado un poquito en el congreso que ayer he pedido que nos ayuden que no nos duerman esas cosas cuando se establece una legislación que es justa empecemos por ahí no es nada injusta la ley es decir nosotros tenemos derecho de aceptar los que vienen aquí a ayudar al país y tenemos derecho de rechazar a los que vienen a explotarnos porque la justicia no nos obliga a ser estúpidos ¿no? sí general entre el 11 de marzo y el 25 de mayo y especialmente en los días posteriores a su visita a Roma donde usted recibió por primera vez al doctor Cámpora en ese momento electo comenzaron a crearse una serie de expectativas y especulaciones con respecto a la posibilidad de que de la zona del mercado común europeo de Europa Occidental se produjera una verdadera gran afluencia de inversiones hacia el país hay algo de eso está todo en estudio y en marcha y algunos ya en ejecución algunas cosas solo que esto hay que hacerlo con prudencia la gente que hace esto tiene que estudiar profundamente porque vea en esto siempre hay en cada ofrecimiento ¿sabe? hay un riesgo es ese riesgo el que hay que estudiar usted acaba de reiterar algo que había dicho en el Congreso he pedido a los legisladores que nos ayuden que se apuren con las leyes eso me induce a pensar que esas leyes son las que usted adoptará para hacer sus planes económicos bueno son el punto de partida el punto de partida porque después se orquestará toda una legislación que ya acompañe todo esto natural esto esto es indudable el producto de estudio de mucho tiempo ya lo más elemental es decir que es como aquel que tenía abierta la caja y que todos los días le sacaban la plata bueno se ha echado la caja le echó la llave ahora vamos a ver en qué condiciones se abre la caja ¿no? es lo que se está haciendo ahora hay una ya que hemos pasado revista un poco a tantas instituciones y estructuras argentinas hay una también que está jugando un papel importante en la política y que además tiene sus propias contradicciones internas la iglesia los sectores de la iglesia han apoyado mucho al peronismo combatiente otros lo han mirado de otro modo con más reticencia pero evidentemente la iglesia quiere participar en la vida nacional quiere tener mucho que decir en el campo social político económico cultural ¿cómo ve usted el papel de la iglesia en su gobierno? bueno la iglesia sostiene un reino que no es de este mundo yo sigo pensando que ellos deben luchar por ese reino es decir la acción política de la iglesia no puede perturbar a los poderes del Estado sino que debe colaborar dentro de los poderes de Estado como en todas partes del mundo se produce cuando desde el púlpito se ataca adiertamente al Estado ese sacerdote no está cumpliendo ni con su deber de sacerdote ni con su deber de ciudadano porque el ciudadano que quiten la plaza pero que se saque los hábitos que lo protegen etcétera es decir ellos tienen una intervención no se le puede negar una intervención porque su función no se puede realizar alejado de toda acción política y sobre todo toda acción social pero eso tienen que ejercerlo con prudencia y cumpliendo una misión no realizando una tarea política ellos sí que no pueden intervenir en su en su ministerio en la política activa y menos en la lucha como yo veo el problema y como se acepta la iglesia en todas partes del mundo ahora que algunos por ahí sacan los pies del plato no importa una golondrina no hace verano pero el conjunto yo creo que aquí en el país eso está muy bien eso está bien no hay no hay este desviaciones la iglesia aquí se ha portado muy bien en mi concepto aún los mismos curas del tercer mundo ellos tienen su concepción y su punto de vista y lo defienden yo creo que en eso nosotros no tenemos nada que observar los peronistas no tenemos nada que observar algunas veces la iglesia nos ha dado a nosotros y otra vez se le ha dado a los demás estamos a manos también un tema que usted tocó en su exposición ante los legisladores fue el respeto a las minorías se me ocurre que podría hablarse más genéricamente de todo lo que sea oposición el papel que usted le atribuye a la oposición reconociendo como se dijo aquí al comienzo que usted y sus adversarios se tratan con un mutuo respeto incluso de algunos grupos que pueden abrigar porque no hablamos con la misma realidad con que se habla de la posibilidad de lo que pasará después de Perón cierto temor ¿qué le dice usted a esa gente? temor a nosotros bueno eso es un asunto que no lo podemos arreglar con palabras ellos verán que no le vamos a hacer nada que no debamos hacer y que lo vamos a respetar vea yo desde que tengo ufa razón dije los otros días he venido oyendo hablar del respeto a las minorías pero también desde que tengo uso de razón hasta ahora que han pasado muchos años ya he visto el desprecio más olímpico por todas las minorías que he conocido ¿qué minoría ha hecho algo en el país con el respeto de la mayoría? jamás es decir que las formas políticas hasta ahora realizadas en el país no respetan la minoría es decir hay que llegar a una conjunción y no la respetan porque están a los palos unos con los otros en la pelea nadie se respeta pega donde puede ¿sabe? entonces hay que suprimir esa lucha que es irracional porque si los dos están luchando por la misma cosa no tienen por qué matarse a palos entonces lo que yo creo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con esas minorías y trabajar con ellas e incorporarlas si en las minorías hay valores perfectamente apreciables que han de tener ¿cómo no se incorporan? yo recuerdo que en la vida política argentina la única vez que un presidente aceptó un ministro que no era de su partido es el caso del doctor Frondizi que aceptó de ministro de economía al ingeniero Sobral porque las fuerzas armadas se lo impusieron si no lo derrocaban no le creaban una crisis no recuerdo otro caso de civilización política digamos entre comillas en la Argentina ¿cómo ve usted esta incorporación de la minoría esta incorporación del prójimo a su gobierno? creo que hay que ir en esto el apetito viene comiendo hay que comenzar en mi concepto a unir en una organización de cualquier tipo yo he hablado de un consejo como podría haber hablado de un organismo X lo que surja de la realidad exacto para que realmente cuando tengamos que hacer una cosa trascendente y la haya una minoría que dice no yo no quiero eso por lo menos se discuta se lo conforme o no se haga si es preciso respetando esa decisión de la minoría cuando comencemos a respetar a la minoría entonces las minorías también comenzarán a respetar a la mayoría porque ese ha sido otro factor que las minorías se tiran a muerte contra la es como si se tratara de otro país y de un enemigo ancestral ¿no? y lo empieza a calumniar y se hace bueno ¿qué construye con eso? no existe en bueno eso está dirigido desde afuera no desde acá no ha existido una sistemática denigración de los hombres políticos así que podríamos decir que en la Argentina hubo mucho más tiempo falta de respeto de la minoría por la mayoría y a la inversa exacto porque son las mayorías las que tienen que estar preocupadas exacto exacto porque nunca se las ha respetado es decir a la minoría como todas las fuerzas políticas que quieren utilizar hay que ganárselas así como uno se gana a un adherente para que vote hay que ganarse un amigo allí para que colabore en beneficio del Estado no hacia la fuerza política propia ¿por qué? que sea un enemigo mío pero no del país y si yo hago algo bueno para el país que él no esté en contra de eso bueno que hago el país solo porque es opositor o porque es minoría eso es destructivo eso es negativo como político no es aceptable general en este análisis de la realidad argentina 1973 que estamos haciendo no podemos erudir un tema que es precisamente una candenta realidad en mayo de 1969 se produce la primera digamos explosión social de un soltar del pueblo de menores recursos que durante tres años se vio sujuzgado un poco por la fuerza de una dictadura militar a partir de ese momento nace en el país un fenómeno nuevo el de la resistencia armada en una u otra forma que poco a poco va derivando a lo que hoy es la guerrilla exacto yo quisiera saber cómo ve usted este fenómeno que muchos pensaron que iba a terminar el 25 de mayo y no ha terminado yo de eso sé bastante porque como decía el curo del crucifijo lo conocí naranjo a ese todavía no lo habían hecho yo estaba precisamente en París cuando eso nació eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley esta es una cosa que vean es curioso muy pocos países de la tierra las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes entonces se piensa que no son diremos comunistas son fuerzas marxistas dispersas trotskistas etcétera que producen el primer hecho en París el 30 y 31 de mayo de 1968 lo que se llamó las barricadas que comenzó con un gran letrero puesto en la sorbona que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía decía ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir la sociedad industrial debe desaparecer la sociedad de consumo debe morir de muerte violenta queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder esa fue la escarapela inicial de ese movimiento que se articuló en París y se maneja todavía desde París corresponde a América Latina a un señor Posada yo tengo toda la información porque los conozco a todos ellos yo he estado conversando con muchos de ellos durante esas cuestiones de las barricadas las barricadas fueron el golpe contra de Gaulle en realidad de verdad pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa porque de eso se hablaba y a muchos nos engañaron al principio incluso a mí hasta que conocí perfectamente bien su movimiento organizado en el mundo con tendencia marxista pero que no se sistematiza en nada es una lucha para tomar el poder exclusiva y directamente una lucha activa y armada del país ¿cuál sería su mensaje final de una audición que ha analizado toda la realidad nacional e internacional? Bueno su conclusión exacto decirle a todos los argentinos que estamos decididos a empezar y pedirles que cada uno colabore en la medida de sus posibilidades preguntarán ellos cuáles qué es lo que tienen que hacer nosotros estamos preparando los planes y cada argentino tendrá una misión lo único que le pedimos es que la cumpla y si eso se realiza la Argentina en muy poco tiempo va a salir del bache en que se encuentra mi manera de pensar pero perdón señor no es que deba esperarse milagrosamente que el 13 de octubre Perón arregle todo natural natural sabes eso ojalá fuera posible pero no hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar en lo político como en lo social se ha llegado a un pacto social que ha sido natural que ha parado la inflación como único fenómeno en el mundo hemos pasado de un año de 80% de inflación a uno que ha rebajado los precios eso sí que es un verdadero milagro porque no lo he visto realizar en ninguna parte del mundo vean lo que le pasa a Estados Unidos con toda la plata que tienen cada día la inflación los devora de alguna manera diferente pero nada pueden parar nosotros hemos parado creo que esa es la mejor promesa que podemos darnos argentinos es decir no le vamos a aumentar mientras no podamos los medios para su felicidad y tranquilidad personal pero sí vamos a impedir que otras fuerzas los sumerjan debajo de la línea de la vida que debe mantener yo recuerdo que ese pacto social está inserto en su documento de 10 puntos de agosto del año pasado y evidentemente se está cumpliendo y sigue contando con su aval pero no debemos conocer que dentro de las fuerzas que componen el frente hay algunas que lo cuestionan sí naturalmente yo no creo que todos van a algunos pueden ser perjudicados pero en esto si podemos perjudicar al 5% para favorecer al 95% creo que es una medida que es necesario tomar las medidas de gobierno generalmente son así no favorecen a todos al que ha estado especulando hasta ahora y claro que lo va a perjudicar pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos es decir nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico sí pero se haga rico en unos cuantos años estos quieren algunos hacerse rico en la semana acabamos de ver acabamos de ver este documento único esta entrevista realizada con Perón por Sergio Villarruel Jacobo Timerman que funciona aquí como el principal entrevistador y Roberto Maidana como dicen los tres periodistas en el material que acabamos de ver la charla se realiza de manera completamente abierta sin preguntas predeterminadas y se lo ve a Perón muy muy distendido no pasa lo mismo en el material que vamos a ver a continuación que también es bastante raro por lo menos raro de ver completo yo he visto siempre fragmentos pero nunca completo esto es un quinoscopio es decir una emisión tomada del aire pero registrada en 16 milímetros tomado con cámaras de video pero registrado en 16 milímetros práctica que era bastante frecuente para garantizar la conservación del material para asegurarse de que el video que era relativamente frágil y efímero no fuese el único formato en el que el material queda conservado es la transmisión de los actos públicos que tuvieron lugar el primero de mayo del 74 con Perón ya físicamente muy deteriorado para celebrar el día del trabajo y la unidad nacional fue un día clave para la militancia porque fue el día en el que Perón se enoja con algunos de los cantos que se escuchan desde la plaza y en su discurso se pone muy agresivo hacia en particular la juventud sucede entonces lo que no llega a verse en el material porque hay que tener en cuenta que esto era lo que se vio por cadena nacional es decir hay un recorte evidentemente hay una parte de la plaza que no se muestra hay diferentes versiones acerca de cómo se van lo cierto es que buena parte de la militancia que se sienta la vida se retira de la plaza pero esto en el material no llega a verse las cámaras solamente muestran el sector de la plaza que permanece que permanece lleno y acompañando digamos lo que dice lo que dice Perón es uno de los últimos actos públicos de Perón que murió muy poco después y sucede algo bastante siniestro en el material que se puede ver con atención a lo largo de todo el discurso me dicen que es algo que pasaba con frecuencia yo es el único material en el que me parece que se puede ver todavía con toda claridad que esto sucede y es que López Rega personaje siniestro en nuestra política así lo subo acompaña vocaliza exactamente lo mismo que está diciendo Perón en el mismo momento es decir como si tuviera el discurso estudiado de antemano y lo repitiese simultáneamente mientras Perón lo está diciendo lo vamos a marcar en la película para que se vea más claramente para que se note especialmente esta transmisión entonces que yo entiendo no se ha visto en público completa desde el primero de mayo del 74 puede estar equivocado pero me parece que nunca se la rescató completa vamos a ver para terminar el programa de hoy este es el orgullo recobrado de una patria grande y unida por la prueba para que se vea que se vea la espera y Medina ¡Gracias! 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 El himno nacional argentino ha sido desde la génesis de nuestra historia independiente uno de los símbolos que más ha exaltado la nacionalidad. Así como los padres de nuestra patria cantaron el surgimiento de la gran nación del Plata, cantemos hoy todos juntos el anuncio de esta era de paz, de unión y de grandeza. ¡Argentinos! Cantemos inmediatamente, en el día del trabajo y de la unidad nacional, las estrofas de nuestra canción patria, que interpreta la fanfarria del histórico regimiento de granaderos a caballo, General José de San Martín, en la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Argentinos! ¡Atención! 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 Atención! ¡Atención! Para todos los argentinos que han caído por la patria, La muerte es un acto de servicio. Para los que continuamos tras su bandera, honrarlos es un deber. Argentinos, unámonos en el silencio profundo por los caídos, por el recuerdo entrañable de la compañera Eva Perón y que este silencio se aprenda de unión y compromiso irrenunciable de ofrendar nuestras vidas hasta el supremo sacrificio por cumplir nuestra misión, que es el cumplimiento del destino histórico de la Argentina. Un minuto de silencio por ellos. Un minuto de silencio. El trabajo dignifica al hombre y posibilita su perfeccionamiento. Cantar al trabajo es aceptar la naturaleza humana y agradecer al mismo tiempo a Dios. A continuación, todos los argentinos, elevaremos nuestra ofrenda. La marcha del trabajo que será también ejecutada por la fanfarria del regimiento de granaderos a caballo, General José de San Martín. Elsa de San Martín. ¡No! 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 Y ahora, en esta fiesta entusiasta, la excelentísima señora Vicepresidente de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón, coronará a la Reina del Trabajo y la Unidad Nacional, señorita María Cristina Fernández, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. ¡Ist hey, it jaufilés! ¡Ist tfíjame, it jaufilés! ¡Irlande! 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 Señora vicepresidente, colocará también las bandas correspondientes a la primera princesa, señorita Nidia Mónica Roldán, del Sindicato Argentino de Televisión. Y a la segunda princesa, señorita Graciela Liliana Laje, de la Asociación Obrera Textil. La señora vicepresidente de la Nación acaba de entregar los atributos a la Reina Nacional del Trabajo y a las dos princesas. Esta es la troja chica y esta fue mamá. ¡Vamos! 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 LRA Radio Nacional, LS 82 TV Canal 7, RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión directamente desde los balcones de la histórica Casa de Gobierno de la República Argentina en este no menos histórico primero de mayo, Fiesta del Trabajo y Día de la Unidad Nacional. Este momento culminante de la Fiesta del Trabajo y la Unidad Nacional sintetiza el más fuerte deseo de unión que anima a nuestra patria. Para todos los argentinos, sin exclusiones, dirigirá la palabra a continuación el excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Habla el jefe del Estado. ¡Vamos! 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 Compañeros! 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 Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces, cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones, porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... que no se han hecho. ¡Gracias! 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 Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que durante 20 años luchando. ¡Gracias! 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 reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, ¿ya han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento? Compañeros, nos hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Yo deseo que antes de terminar estas palabras llegue a toda la clase trabajadora argentina la gratitud y el agradecimiento del gobierno por haber sostenido un pacto social que será salvador para la República. ¡Compañeros! 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 Tras ese agradecimiento y esa gratitud puedo asegurar que los días venideros serán para la reconstrucción nacional y la liberación de la nación y del pueblo argentino. ¡Compañeros! 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 Digo, compañeros, que será para la reconstrucción del país y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, y que será también para la liberación, liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la república a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adelante. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. ¡Gracias! 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 Finalmente, compañeros, deseo que continúen escuchando a nuestros artistas, que también son hombres del trabajo, que los escuchen y los sigan con alegría. ¡Gracias! 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 Digo, digo, esa alegría de que nos hablaba Eva Perón cuando decía esa alegría que ella la destinía con el apotejo de que en este país los niños han de aprender a reír desde su infancia. Queremos, queremos, queremos un pueblo sano, un pueblo satisfecho y alegre, sin odio, sin divisiones inúclees, inoperantes e intrascendentes. Queremos partidos políticos que disputan entre sí las grandes decisiones. No quiero terminar sin agradecer la cooperación que al gobierno le llega de parte de todos los partidos políticos argentinos. Y para terminar, compañeros, les deseo la mayor fortuna y espero el 17 de octubre poderles ver de nuevo la cara en el apotejo. Gracias. 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 culminante de la fiesta del trabajo y la unidad nacional, en este histórico 1 de mayo del año 1974, se acaba de escuchar para todos los argentinos, sin exclusiones, la palabra del excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, LS82, TV Canal 7, el servicio de radiodifusión argentina al exterior y todas las emisoras que componen la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!